Bienvenidos a cada uno y que Dios nos bendiga en esta mañana. Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Francisco Azudia, trabajo en el INAP, soy el delegado de capacitación. Yo creo que tuvimos una experiencia con algunos de haber ido allá a verlo de raleos y podas. No hay nada que ver, no hay nada que ver, porque antes no hay nada que ver, pero es más caro que es más caro que es más caro. Y vale la pena que no hay nada que ver. Por eso reducimos que haya fuerza y aquí aparecen los tres, uno es eliminando el combustible, ¿cómo? Ya, miren pues, ahorita estamos viendo qué es el fuego como tal, pero estamos enfocando qué es el fuego para combatir incendios forestales, ¿verdad? Lo estamos viendo desde ese enfoque, entonces dice aquí, ¿cómo podemos romper el fuego? ¡Gracias!